Les voy a contar un poco cómo nos preparamos y las cosas que llevamos para un partido como este. Un partido, me toca a mí hacer en este caso, borde de campo. Así que voy a estar haciendo la previa con Sergio Goycochea y el postpartido con Sergio Goycochea. Entonces, la preparación es un poco diferente porque no llevas análisis tácticos, sino más temas de noticias y ese tipo de cosas y datos para previa y después, bueno, lo que se ve en el partido. Así que, ¿en qué canal estoy trabajando? Bueno, estoy trabajando en Binesports. Es una cadena norteamericana. Tenemos los derechos de la eliminatoria, de la liga española, de la liga italiana, en Estados Unidos, la francesa. En fin, así que nada, voy a dar la vuelta a la cámara para enseñarles un poco todo lo que llevamos. Por ejemplo, hoy no hay terno. El terno se va a quedar porque está haciendo un frío del carajo acá en Buenos Aires a la hora del partido. Así que vamos a llegar a esta. La gabardina larga, el traje largo. Guantes, porque hace también muchísimo frío y vamos a estar en la cancha. Los cubos de Binesports. Ahí está el nombre de la cadena, los que estaban preguntando. Capucha. Y el cubo de Binesports. Por supuesto, laptop. En general, cuando vas a borde campo nunca se la utiliza, pero uno nunca sabe. Por ahí hay que hacer algo audífonos, porque a veces los retornos que nos dan son muy malos, gracias a Sony por los audífonos que nos están mandando. Están ahí, ustedes los ven. Son los que vamos a usar durante la transmisión. Están las credenciales, las acreditaciones, para el acceso a la cancha. No, en Ecuador no se puede ver Binesports, pero métanse a Binesports.com. Ahí, para la gente que nos está preguntando, pueden tener toda la información. Carpeta con los apuntes. Hoy son apuntes más de previa. Y tipo de análisis que vamos a tener con Goico antes del partido. Así que todo eso lo vamos a estar analizando. Mi pronóstico para hoy, para mí va a ser un partido muy, muy apretado. Es más, les voy a contar algunos de los tips que tengo para la previa. Por ejemplo, cómo va a trabajar ese medio campo de Argentina. Porque Mascherano, Biglia, Pastore, son dos hombres, Biglia y Mascherano, que recuperan mucha pelota. Pero la distribución no es uno de sus puntos fuertes. Lo contrario que Pastore, distribuye bien, pero le va a costar muchísimo recuperar. Y ellos van a tener que trabajar con Valencia y Montero, que van a pasar muchísimo. Ojo, que si el Ecuador le parte del medio campo de Argentina, va a ser complicado. Pero eso lo... les cuento en el partido. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Cuaderno de apuntes. Ese cuaderno es todo con mala letra, todo rayado. Los marcadores. Los marcadores, que más los uso realmente cuando transmito partidos, para hacer todas las anotaciones. La otra cartuchera, la azul, donde están las plumas, los lápices. Todos los hoteles me voy robando las plumas y están ahí en dos. Llevamos también agua. Una botella de agua. Porque nunca sabe uno dónde va a tomar. Y después del partido, como estamos ahí en la cancha, a veces sirve para otras cosas también. La botella de agua. Una extensión de tres metros. Señores, importantísimo. Una extensión de tres metros. No sé por qué todos los enchufes están tan lejos en todos lados. Vamos con cepillo. Este cepillo es mágico. Te lo pasa una vez y queda perfecto el pelo. Credencial. Empresario que va para todos lados. Con la estampita del papa. Para el sol. Acá creo que no la vamos a usar. Creo que vamos a usarla más en fortaleza. Que aquí nos vamos para Brasil. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, la llave del carro que no va a servir para un carajo hoy día. Y por supuesto, cargador portátil. Cortesía de Smartphone Soluciones. Cargador portátil también va a viajar con nosotros. Maquillaje. Tiene que aprenderse a maquillar uno mismo. Eso es todo lo que llevamos en un partido de eliminatorias. Así. ¿Cuál es mi cábala? Mi cábala es que no puedo dormir la noche anterior porque me pongo tan ansioso. Así que... Y ansioso no por la selección. Ansioso porque también uno quiere que le vaya bien la transmisión. Que salga bien la transmisión. Que esté todo en orden. Así que por eso también hay cábalas. Y soy de cábalas de que ya cuando voy para acá me meto en mi mundo de partido. En lo que voy a decir. En lo que voy a hablar. En por dónde podemos ir a la previa. En qué puntos serían buenos analizar para contarles a todos ustedes. Así que nada. Más o menos esos son. Y un abrazo a todos los que nos están escribiendo. La defensa de Ecuador da miedo. Yo, Rey, si tengo que encontrar un punto flaco de Ecuador. Yo creo que es la dupla de centrales. Que todavía no lo quiero. Todavía no está muy consoleado. Un abrazo para Viola Oya también. Que está por ahí. ¿En qué piensas antes de transmitir un partido de eliminatoria? Bueno. Es difícil también para nosotros llegar. Porque, por ejemplo, ahora que hago base en Miami. Es un viaje largo llegar acá hasta Buenos Aires. En que salga todo bien. En cubrir. Porque se te cruzan mucho los horarios de entrenamiento de las dos selecciones. En fin. Acá en Ecuador no se puede ver la transmisión mía. Salvo que entren a vinesports.com. Y por ahí pueden intentar. Intentar engancharse con Bean Connect. Y pueden salir con. Y pueden ver la transmisión nuestra también. Vamos a estar con José Hernández y con Eduardo Vizcayar en la transmisión. ¿Por qué la defensa de mí? Porque los dos centrales me parece que son el punto más flaco de Ecuador. Y es lo que nunca le he encontrado. Gol de Uruguay. Maestro. Ahí está la televisión. Está apagada. Todavía no estoy viendo ese partido. Así que, bueno. A ver si Uruguay saca un resultado en La Paz. Que también es durísima. Los dejo, señores. Porque me voy para el estadio. Si puedo hago otro Periscope desde allá. Porque la señal no es muy buena. Realmente acá en Argentina la señal de internet ha estado muy, muy, muy mala. Así que un abrazo. Un gusto haber estado con todos ustedes. Y los espero la próxima. La próxima acabamos un Periscope. Vamos a estar contándoles detalles de las transmisiones a través de Periscope. Un abrazo a todos y gracias por las felicitaciones. Un abrazo. Gracias. Y bueno, ojalá también Ecuador saque un buen resultado. Abrazo a todos. Muchísimas gracias.